La, 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 la Hoy tengo que decirte papá, que el tiempo nada cambiará Estaremos siempre juntos, todo el tiempo sin parar Hoy tengo que decirte papá, te quiero más que a nadie Y cuando estoy a tu lado, todo el miedo ya se va Y a veces cuando llegas de noche, y el sueño ya me venció Estás junto a mí, y me miras dormir, y me sigo tan feliz Voy a crecer a tu gran tamaño, y el mundo veré como tú Te comprenderé mucho más y mejor, y la vida venceré La, 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 la. No tengo que decirte papá, no entiendo nada cambiará Estaremos siempre juntos, todo el tiempo sin parar Todo el tiempo que decirte papá, te quiero más que a nadie Y cuando estoy a tu lado, todo el miedo ya se va Y a veces cuando llega la noche, el sueño ya me venció Estás conmigo, y a ti y a ti, me siento tan feliz Voy a crecer un gran tamaño, el mundo es común Mucho amor, mucho amor, la vida no seré La 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 la, la 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!